La Comisión Económica para América Latina y el Caribe llamó a avanzar en la inclusión laboral dentro de la región, donde casi un tercio de la población vive en situación de pobreza, de acuerdo con el Informe Anual Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023. En cuanto a avances y rezagos, varias dimensiones de la inclusión social, como la pobreza, la desigualdad y el empleo, muestran una tendencia favorable de recuperación con respecto al deterioro causado por la cascada de choques recientes. Pero la región sigue sumida en una doble trampa estructural, de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad. Los datos para el 2022 indican que el porcentaje de personas en situación de pobreza como promedio regional volvió a los niveles previos a la pandemia. 29% de personas en situación de pobreza, esto es 181 millones de personas, y 11.2% en situación de pobreza extrema, esto es 70 millones de personas. En cuanto a la desigualdad del ingreso, en el 2022 esta disminuyó a niveles inferiores a los registrados en el 2019. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo muy elevada. En América Latina, el desil de ingresos más altos percibe ingresos 21 veces superiores a los que percibe el desil de menores ingresos. La alta desigualdad no es solo un tema de justicia social, sino que limita las posibilidades de crecimiento, porque por una parte está asociada con falta de acceso a la educación y limitada movilidad social. Y por otra, reduce las oportunidades para incrementar la productividad y está asociada con la concentración de rentas no productivas. Además, la enfermedad de bajo crecimiento económico y de lenta transformación productiva que caracteriza a la región dificulta la inclusión laboral, porque la inclusión laboral requiere crecimiento alto y sostenido, anclado en un proceso virtuoso de desarrollo productivo. Añadió a su vez que la región latinoamericana se caracteriza por tener grandes brechas en el mercado laboral y altos niveles de informalidad en el rubro del empleo. La inclusión laboral está compuesta tanto por la inserción en el mercado de trabajo propiamente dicha, como por las condiciones del trabajo al que se accede. Para el desarrollo social inclusivo al que se aspira, no basta cualquier forma de empleo, sino que es central que este sea productivo, bien remunerado y con acceso a protección social. Y es por esto que la inclusión laboral y el mercado laboral dinámico, conjuntamente con buenas políticas sociales, son clave para combatir la pobreza, reducir la informalidad y la desigualdad. Por lo tanto, es necesario redoblar esfuerzos para transitar de la simple inserción laboral a la inclusión laboral, garantizando el acceso a empleos de calidad, ingresos laborales mayores al salario mínimo y acceso a la protección social, en particular para las mujeres y las personas jóvenes. El texto elaborado por el organismo indicó que la creación de empleo entre el 2014 y el 2023 ha sido la más baja desde la década de 1950, con una única caída registrada en el 2020, durante la pandemia, en los últimos 70 años. Para Noticias 12, Luisa Centeno.